El Ipsal es un instituto que se centra en los estudios de investigación básica clínica para trasladarlo lo más pronto posible a los pacientes. Nos interesa mucho el transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y la utilidad que tiene para ellos. Novartis comparte con el Ipsal, con la Junta de Castilla y León, así como con otras instituciones y organizaciones, un interés genuino por fomentar la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en el cuidado de la salud. Por eso, iniciativas como 12 meses cuidándote encajan a la perfección con el propósito de hacer accesible a la población general, y a los pacientes en particular, la formación y conocimiento necesarios para capacitarles en la adopción de hábitos saludables, el autocuidado de la salud y el conocimiento de la enfermedad crónica con la que puedan estar conviviendo. La importancia de iniciativas como esta promovida por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, coordinando a todos los agentes implicados, coordinando a investigadores, a clínicos, a asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica, todos de la mano hacia una medicina más personalizada, más eficaz y segura. Jornadas como esta de hoy, que por supuesto contará siempre con el impulso y el apoyo de la Consejería de Sanidad, pues son jornadas muy importantes para divulgar el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad y las necesidades de las personas que las padecen. Por eso, concluyo, quiero agradecer, como no, felicitando a Lissal por la iniciativa y a Novartis, como siempre, por promover y apoyar programas como el de 12 Meses Cuidado T, que como decía hace un momento, contarán siempre con el apoyo y el estímulo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos. Soy Concha Román, dermatóloga del Hospital Universitario de Salamanca y moderadora de la primera mesa sobre urticaria de esta sesión. Lo primero, agradecer a los patrocinadores que hayan contado con el servicio de dermatología del Causa para moderar esta mesa. Es una audiedad que hablemos un poquito sobre estas generalidades de la urticaria, pero es de todos desconocidos que la urticaria es una enfermedad frecuente, que va en aumento y que compromete de forma muy importante la calidad de vida de los pacientes, llegando incluso en ocasiones a comprometer su supervivencia. Y además sabemos que es de difícil control en muchos casos. Por ello, más que nunca, resulta imprescindible investigar más sobre su patogenia, biomarcadores y nuevos tratamientos. Y para la comunidad médica, tanto para la comunidad médica hospitalaria y especializada, como para los médicos de atención primarias y de urgencia, es fundamental estar al día en los avances que en todas estas facetas que hemos comentado van sucediendo. Sin más, vamos a iniciar la jornada sobre innovación en urticaria dentro del programa 12 meses cuidándote, promovido por el Ipsal, con el patrocinio de Novartis. Pues tenemos para esta primera jornada tres excelentes ponentes. El primero de ellos es el doctor Francisco Javier Muñoz de Ñido. Es médico especialista del servicio de alergia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Consta de más de 25 años de experiencia profesional en este tema y tiene dilatada experiencia tanto en el tratamiento de esta patología, fundamentalmente el manejo con homalizumaz, primer biológico aprobado para este proceso patológico, y además ha realizado una amplia labor investigadora en urticaria y también en otros campos asociados, como puede ser la alergia al polen o el asma. El título de su ponencia será «Tratamiento de la urticaria crónica espontánea. ¿Cómo y hasta cuándo?». Nuestro segundo ponente es el doctor José María García Ruiz de Morales, es inmunólogo de reconocido prestigio nacional e internacional y es el jefe de la Unidad de Inmunología del Complejo Asistencial Universitario de León. La unidad de inmunología de dicho complejo universitario está dentro de la red de centros de excelencia FOCIS, que es la red en la que están las mejores unidades del mundo en inmunología. Y José María García Ruiz fue quien creó esta unidad de inmunología en el Complejo Asistencial Universitario de León y tiene más de 30 años de experiencia profesional e investigadora. El título de su ponencia serán «Biomarcadores en urticaria». Nuestra tercera ponente es la doctora Marta González de Arriba. Marta es una de las dermatólogas del Hospital Universitario de Salamanca y además es la responsable de la unidad de alergias en nuestro servicio. Es una de las dermatólogas jóvenes con un futuro más prometedor de nuestro servicio y ella nos dará la visión del dermatólogo en este tema. Por lo tanto, su ponencia será «Diagnóstico diferencial de la urticaria, visión dermatológica». Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Marta por su presentación y muchas gracias también al Ipsal y en especial a la unidad de innovación del Ipsal por su amable invitación para poder participar en esta jornada formativa sobre urticaria crónica. Bueno, la urticaria crónica es un proceso que muchas veces nos da mucha guerra tanto a los pacientes como a los médicos. Y es muy desesperante tanto para unos como para otros porque es un proceso muy poco agradecido. Vamos a iniciar esto aquí. El tratamiento de la urticaria crónica espontánea, cómo y hasta cuándo. Es decir, aquí nos tenemos que plantear el tratamiento, cómo manejarlo desde el primer momento, cuándo en especializada, cuándo en primaria y hasta cuándo debemos mantener ese tratamiento. Bueno, quería iniciar esta exposición con este fragmento del poema del doctor Dávila, de mi compañero el doctor Ignacio Dávila, sobre la urticaria y en el que se resume perfectamente la desesperación y la pérdida de calidad de vida que tienen estos pacientes que padecen la urticaria. Bueno, la urticaria sabemos que es un cuadro que se caracteriza por la aparición espontánea de abones de tamaño y de localización muy variables, acompañados habitualmente de prurito muy intenso y que son lesiones evanescentes, es decir, que desaparecen sin dejar rastro y evolucionan en menos de 24 horas. Puede haber factores desencadenantes o factores que produzcan exacerbaciones de la urticaria, lo más reconocido de todos es la administración de fármacos antiinflamatorios nocterídeos y pueden convivir también con otras formas de urticaria, con las que se conocían como urticarias físicas que ahora conocemos como urticarias inducidas. Bueno, su curso con recaídas, con remisiones, es muy variable y su duración también es muy variable. Precisamente esta variabilidad, tanto en la forma de manifestarse, como en el curso evolutivo, como en la duración del proceso, ha hecho desde hace muchos años que se haya intentado establecer consensos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, acerca de la definición, de la clasificación, del diagnóstico y del tratamiento de la urticaria. Y han sido muchos los consensos, tanto de sociedades nacionales como internacionales. En el caso español, en el consenso que se publicó ya en 2015, vemos cómo se proponía ya un algoritmo de tratamiento en el que se establecía una serie de escalones con distintos fármacos y se proponía también un intervalo de tiempo entre un escalón y otro en el que reevaluar a los pacientes y saber si teníamos que avanzar en ese árbol de decisiones o no. En el caso europeo, ya antes del consenso español, se publicaron también consensos internacionales, pero la última actualización, que es la de 2018, proponía también un consenso, un árbol de tratamiento muy parecido al que proponía ya el consenso español. En este se establece un primer escalón de tratamiento con antihistamínicos de segunda generación o antihistamínicos no sedantes que conocemos también, a dosis según la ficha técnica, pero cuando ese primer escalón de tratamiento no es capaz de controlar la urticaria, es decir, si no hay un control adecuado después de dos a cuatro semanas de tratamiento o cuando los síntomas son intolerables, aunque no haya pasado ese margen de tiempo, nos deberíamos pasar al segundo escalón de tratamiento. Que no es otro que aumentar la dosis de ese antihistamínicos. Ese aumento de dosis lo podríamos llevar hasta cuatro veces la dosis recomendada en ficha técnica. Esta parte del tratamiento es lo que se podría asumir en atención primaria, es decir, que un médico general, un médico de atención primaria, perfectamente puede iniciar el tratamiento e iniciar la escalada de dosis, pero cuando se ve que el control no está siendo suficiente, ahí ya tendría que plantearse el remitir al paciente a una consulta especializada. Una vez que tenemos el paciente en ese punto de que ya está con un tratamiento con antihistamínicos no sedantes cuatro veces la dosis de ficha técnica, el siguiente escalón que ya se debería hacer en atención especializada sería el tratamiento con homarizumab. Es un tratamiento biológico que consiste en un anticuerpo dirigido contra la IgE y que bloquea la IgE circulante formando trímeros o formando exámeros que bloquean su acción y su unión a los receptores en la superficie de los mastocitos y de los masófonos. Como último escalón de tratamiento, en caso de que el tratamiento como malizumab no sea suficiente para establecer ese control de la urticaria en un plazo de aproximadamente seis meses o si antes de esos seis meses se ve que la situación o los síntomas son intolerables para el paciente, nos tendríamos que plantear el pasar a ese último escalón de tratamiento que no es otro que la utilización de fármacos inhibidores de la calcineurina por vía oral, en este caso la ciclosporina. En este caso merece una especial atención porque el tratamiento con la ciclosporina en la urticaria crónica espontánea, aunque tiene una eficacia demostrada en distintos ensayos clínicos controlados, no podemos perder de vista que no puede ser recomendada como un tratamiento estándar, sino como un último escalón de tratamiento por la alta incidencia de reacciones adversas y la necesidad de controles al paciente durante la duración del tratamiento tanto de la tensión arterial como fundamentalmente de la función renal. Hay que tener en cuenta por supuesto que es un tratamiento fuera de ficha técnica, no es una indicación que esté reconocida para la ciclosporina. Pero bueno, aún así se recomienda como tratamiento compasivo, diríamos, en pacientes con urticaria grave refractaria a tratamiento con antihistamínicos anti-H1 a dosis máximas en combinación con homalizumar. Pero bueno, una vez llegado aquí y visto el tratamiento de tratamiento, el árbol de tratamiento debemos ver cómo evaluamos la respuesta. ¿Cuándo pasar de un escalón a otro? ¿Cuánto tiempo dejar pasar de un escalón a otro? Para eso tenemos distintos métodos o distintos instrumentos que podemos utilizar. No nos podemos fiar solamente de la impresión subjetiva del paciente ni tampoco de la impresión subjetiva del médico. Y dado que no hay marcadores biológicos que nos ayuden en gran medida a establecer esta secuencia temporal en el tratamiento, necesitamos otros instrumentos y los tenemos y los utilizamos con frecuencia en la práctica clínica diaria. Por un lado tenemos el Urticaria Activity Score que es un cuestionario validado, es un sistema de puntuación validada y que puntúa el número de abones y la intensidad del prurito lo recoge el paciente esta puntuación en su domicilio y se establecen puntuaciones normalmente a lo largo de una semana recogido a diario y nos da una idea de la actividad de la urticaria en el paciente. Y luego también tenemos el Urticaria Control Test, es decir, es un test que intenta objetivar de alguna forma la sensación subjetiva que tiene el paciente del control de su propia urticaria. Es un test muy corto en cuatro preguntas con una serie de puntuaciones y que nos da esa idea o nos cuantifica un poquito esa idea. La puntuación máxima posible que sería el control total de la urticaria estaría en 16 puntos pero se reconoce un buen control de la urticaria a partir de 12 puntos en este caso. Teniendo en cuenta esos parámetros que podemos utilizar en la práctica clínica diaria, el test de control de urticaria que se hace en la consulta o el test de actividad de la urticaria que lo realiza el paciente en su domicilio, un grupo español de investigación de urticaria publicó ya en 2018 también un algoritmo de cuándo pasar en el caso del tratamiento con omalizumab de una dosis a otra o cómo establecer un orden en el tratamiento de cuándo subir dosis, cuándo bajar dosis o cuándo mantenerlo. Vemos que aquí el árbol de decisiones se establece a partir de la dosis recomendada estándar de 300 miligramos cada cuatro semanas y los periodos de evaluación se establecen en tres meses. Cuando los valores que alcanza el test de activación la puntuación de actividad de la urticaria y el test de control de la urticaria no son satisfactorios subiríamos dosis hasta 450 o incluso hasta 600 miligramos cada cuatro semanas y si en esa dosis máxima no se consigue mejorar esas puntuaciones deberíamos parar el tratamiento. Cuando se mantienen unos niveles medios de mejoría pero sin llegar a un control de la urticaria nos mantendríamos en la misma dosis y cuando se llega a valores de control total de la urticaria reduciríamos la dosis y posteriormente iríamos aumentando el intervalo entre las dosis hasta llegar a suspender el fármaco ese sería más o menos lo que proponen para el tratamiento de humanizuma pero que lo podríamos aplicar perfectamente a cómo evolucionar en otros escalones del tratamiento de la urticaria crónica espontánea. ¿Y hasta cuándo mantener el tratamiento? Bueno, hemos de tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes hasta la mitad de los pacientes alcanzan un buen control de la urticaria tras las dos primeras dosis prácticamente la mitad de ellos pero hay respondedores lentos es decir, hay respondedores lentos que tardan más tiempo en alcanzar un control suficiente de la urticaria incluso hasta 24 semanas y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir si suspender o mantener el tratamiento y la posibilidad de recaída tras el tratamiento como malizumab se ha visto que no depende de que se mantenga más o menos tiempo ese tratamiento que esa posibilidad de recaída parece que está más en relación con los valores iniciales de actividad de la urticaria o con el tiempo que tarda en responder inicialmente al tratamiento de esa urticaria bueno más o menos esto ha sido un resumen de lo que se puede hacer ahora mismo con la urticaria teniendo en cuenta que algunos de los medicamentos están fuera de ficha técnica y hay que utilizarlos como tratamientos compasivos y que otros tratamientos requieren tienen un uso restringido como es el caso de lo malzumab muchas gracias Hola buenas tardes soy el doctor José María García Ruido Morales soy inmunólogo en el complejo hospitalario universitario de León en primer lugar agradecer la invitación del Ipsal a participar en estas jornadas formativas es un honor y un placer para mí compartir con vosotros esta charla que me ha encargado más o menos breve sobre urticaria crónica espontánea entonces sin más vamos a poner la presentación vale entonces el título de la presentación yo lo he centrado en biomarcadores en urticaria crónica espontánea haciendo mención muy rápida desde la fisiopatología a la práctica clínica habitualmente bueno como todos sabéis la urticaria crónica espontánea es una urticaria de más de seis meses de duración habitualmente larga larga evolución más de cinco años a veces 20 yo tengo un caso incluso más de 30 años y en consecuencia por las características sobre todo desde el punto de vista estético pero sobre todo desde el punto de vista del cronito con una importante disminución de la una asociación con una importante disminución de la calidad de vida el primer punto interesante que me gustaría destacar aquí por lo que ello conlleva desde el punto de vista de diagnóstico diferencial es que en al menos el 50% de los casos esos sabones esas urticarias están asociados a angedema que puede ser durante mucho tiempo la primera o la única manifestación clínica y esto plantearía abriría el debate del diagnóstico diferencial con otro tipo de angedemas en los que no vamos a entrar por razones obvias de falta de tiempo aunque la etiopatogenia de la urticaria crónica espontánea no está bien definida la estimación actual es que probablemente entre la mitad y las tres cuartas partes de los casos tanto en adultos como también en niños tienen un mecanismo patogénico autoinmune ¿en qué se basan estas estimaciones? pues básicamente en estas cuatro características que os presento en este momento por una parte la asociación frecuente con diferentes enfermedades autoinmunes sin duda ninguna las más frecuentes son enfermedades tiroideas bien clínicas o bien subclínicas no vamos a hacer mención a ellas vitíligo es otra manifestación frecuente celiaca diabetes méritos tipo 1 pero también otras enfermedades autoinmunes habitualmente como sabéis son refractarias antihistamínicos incluso a dosis muy altas sin embargo responden a algún tipo de agente inmunomodulador como luego comentaremos ¿de acuerdo? y las dos características que definen a una enfermedad autoinmune son por una parte la presencia de linfocitos de autoreactivos o sea que reconocen autoantígenos y la presencia de autoanticuerpos que en el fondo no hacen sino demostrar también la presencia de linfocitos B autoreactivos ¿de acuerdo? como veremos más tarde hay dos tipos de autoanticuerpos que son muy prevalentes en estas en estas subicarias ¿de acuerdo? y es cierto que como veis en esta en esta diapositiva el origen autoinmune de estas subicarias crónicas se postuló ya con la presencia o al descubrir la presencia de esos autoanticuerpos frente al receptor de alta afinidad de la IgE presente en la superficie de mastocitos ya en el año 1993 en el New England en el 1993 posteriormente mucho más recientemente y de alguna forma corroborando esa idea inicial de que un subgrupo de pacientes bastante numeroso de comorficaria crónica y biopática realmente la base teopatogénica era una enfermedad autoinmune como veis en este artículo se describe por primera la presencia de linfocitos TCD4 autoreactivos reconociendo básicamente a ese receptor épsilon de la IgE y además iban un poquito más lejos hablaban inicialmente de un perfil de linfocitos TCD4 TH1 como sabéis productores fundamentalmente interferon gamma pero que posteriormente en función de cómo era la evolución en el caso de que si la enfermedad era más crónica o menos crónica podía incluso reclutar linfocitos CD4 TH2 luego estos dos artículos estos dos estudios experimentales apoyan sin duda ninguna la etiopatogenia autoinmune de esas urticarias bueno las investigaciones han proseguido es un campo actualmente bueno sujeto a investigación por grupos muy potentes y se ha refinado un poquito más ese concepto de autoinmunidad hasta el punto que dentro de esas urticarias crónicas idiopáticas supuestamente autoinmunes se diferencian lo que llamaríamos por analogía con lo que vemos en enfermedades en asma diferentes endotipos de tal forma que se definen claramente dos grandes tipos o se definían dos grandes tipos el primero como veis en esta diapositiva se refleja como autoinmunidad tipo 1 actualmente se denomina autoalergia porque lo que existe habitualmente es la presencia de moléculas de IgE autoreactivas en la superficie de los mastocitos que son capaces de reconocer autoantígenos todos conocéis perfectamente bien la asociación con peroxida satiridea con tiroglobulina y más recientemente dos hallazgos tremendamente relevantes interleuquina 24 como viana de esa IgE autoreactiva en la superficie del mastocito y también más recientemente la presencia de IgE en la superficie capaces de reconocer antígenos nucleares y en especial anticuerpos anti-DNA tanto de cadena sencilla como de cadena doble como anticuerpos anti-histonas la estimación aunque no existen lógicamente cifras perfectamente bien contrastadas es que este tipo de autoinmunidad este tipo de urticaria autoinmune podría ser un 10 un 20% del total de los casos en el lado contrario el segundo endotipo que se diferencia actualmente es la urticaria crónica autoinmune tipo 2 sería aquella en la que se detectan en los individuos se detectan en los pacientes afectos autoanticuerpos de isotipo IgG que reconocen o bien directamente a fragmentos FAB de la IgE circulante ¿de acuerdo? sería bueno entre un 10 y un 15% de los casos o bien autoanticuerpos de isotipo IgG reconociendo de alguna manera al receptor de alta afinidad de IgE presente en la superficie de los linfocitos ¿de acuerdo? estos serían un poquito los esquemas el esquema que veis aquí bien por un mecanismo bien por el otro el mastocito se degranularía y daría lugar a la clínica característica de la urticaria y acrónica ¿de acuerdo? Bueno además de la presencia de esos autoanticuerpos bien de un isotipo bien de otro no debemos de olvidar que existen otros factores aferentes que influían de alguna manera en la patogenia de la enfermedad de la misma manera que existen también otros mecanismos efectores diferentes a la histamina todos sabéis bien que los mastocitos no solamente liberan histamina sino que son capaces de liberar una gran cantidad de citoquinas una gran cantidad de quimioquinas con efecto proinflamatorio con efecto de quimioatracción al foco inflamatorio de la misma forma que también otras enzimas como son cateopsina y triptasa que sin duda juegan algún tipo de papel en la patogenia de la enfermedad ¿de acuerdo? entre los factores aferentes que me gustaría mencionar y que me gustaría llamar vuestra atención es por una parte el mastocito los vasófilos los dos tienen receptores para sustancia P para endorfinas encefalinas sin duda ninguna esto podría estar de alguna forma asociado a brotes de urticaria relacionados con estrés emocional y otro de los factores que me gustaría destacar también como factor aferente que podría estar involucrado en la patogenia es de alguna manera la activación de determinados factores de complemento no os olvidéis que los mastocitos tienen receptores de alta afinidad para las anafilotoxinas C3A y C5A como lo juntaremos ¿de acuerdo? entonces este conjunto de autoanticuerpos más de estos otros factores de alguna manera contribuirían a todos los fenómenos característicos de la urticaria crónica que veis a continuación bien es evidente que la célula central en la urticaria crónica es el mastocito la deronación del mastocito pero en esta en esta diapositiva en esta imagen de anatomía patológica cedida por la doctora Jiménez Arnau fijaros una biopsia de un paciente con la urticaria crónica a los 120 minutos de la aparición de las lesiones ¿qué es lo característico histológicamente aquí? bueno pues un elemento especial lógicamente por aumento de permeabilidad vascular pero manteniendo por supuesto indemne la pared de los vasos no existe daño endotelial no hay fenómenos de vasculitis asociados ¿de acuerdo? pero en donde me gustaría llamar vuestra atención porque tiene que ver con la patogenia y probablemente con las nuevas moléculas de tratamiento es que si bien en el foco predominan los mastocitos de granulados sin embargo fijaros como hay una infiltración de eosinófilos y de linfocitos que después de técnicas más refinadas y histoquímicas se demuestran que son linfocitos fundamentalmente en este caso TH2 ¿de acuerdo? y linfocitos B también ¿no? alguna célula plasmática en ese escenario de tal forma que efectivamente el mastocito es la célula fundamental pero otras células sin duda ninguna participan en la fisiopatología de la enfermedad y este es un poquito el esquema que veis aquí ¿de acuerdo? es por supuesto el mastocito sería la célula central pero participarían tanto linfocitos B produciendo esas inmunoglobulinas que comentábamos ¿de acuerdo? también ciertas citoquinas interleuquinas 6 fundamentalmente linfocitos T funcionalmente TH2 sabéis que lo que los caracteriza es la producción por una parte de interleuquina 4 interleuquina 13 y también interleuquina 5 esa interleuquina 5 es la que recluta al foco al sinófilo ¿de acuerdo? mientras que la interleuquina 4 reclutaría al foco más vasófilos que se diferencian a mastocitos a nivel térmico ¿de acuerdo? de tal forma que no solo el mastocito estaría involucrado en la patogenia sino estas células de alguna forma jugarían también un papel a día de hoy relevante por lo menos son los datos actuales que existen no podemos excluir a día de hoy que pudiera haber otras células involucradas pero sobre estas es sobre las que hay evidencia hasta el punto esto es así que aparte de los tratamientos que someramente veremos al final se utilizan de forma rutinaria existen en desarrollo un buen número de fármacos dirigidos frente a diferentes vianas tanto del mastocito en concreto anticuerpos frente a siglo 8 en fase 2 en fase 3 pero también se están ensayando esos otros fármacos que conocéis bastante bien vosotros por dermatitis atópica recientemente aprobada como pueden ser dupilumab bloquear interleuquina 4 interleuquina 13 e incluso también bloqueo de interleuquina 5 que es la que reclutaría los sinófilos ¿de acuerdo? como veis esto tiene cierto correlato ¿no? bueno un tema interesante que me gustaría mencionar porque a veces se aborda no se aborda con demasiada frecuencia es cuál es el papel de bueno de un test que no se utiliza actualmente en muchos sitios pero que sí que tiene relevancias desde un punto de vista de diagnóstico fisiopatológico que es el test de plasma autólogo en los pacientes que conocéis bien y su comparación con los test de activación de vasófilos o los test de liberación de histamina que bien conocéis ¿no? en definitiva básicamente lo que hace el test de suero de plasma autólogo es un ensayo in vivo que inocula plasma del paciente recién extraído ¿de acuerdo? y se lee bueno pues la reacción a los 30 minutos que consiste en el tema Pablo Abón como podéis ver aquí ¿de acuerdo? en un control ¿vale? por el contrario el test de activación de vasófilos in vitro que se puede hacer bien con un test de liberación de histamina o en la práctica clínica nosotros utilizamos de forma rutinaria la expresión de moléculas de activación de los vasófilos en este caso CD63 CD203 CD203 C habitualmente ¿vale? ahí básicamente lo que hacemos es utilizando suero o plasma del paciente con urticaria crónica y idiopatia los enfrentamos a vasófilos de un donante no alérgico y en nuestro caso lo que hacemos es medir esas moléculas de activación ¿de acuerdo? la pregunta es ¿existe una concordancia real entre ese test in vivo y ese test in vitro? bueno la contestación es que no la concordancia en un estudio reciente es entre un 50 y un 60% y ese estudio interesante lo que describe es que esas discrepacias no se deben a utilizar diferentes células efectoras in vitro que serían los macrófagos tisulares mientras las que utilizaríamos en el ensayo in vitro de degradación de vasófilos utilizando vasófilos de donantes no alérgicos este es un esquema de cómo lo hacemos en la práctica este sería el test de activación de vasófilos en un plasma de un individuo control fijaros que solamente un 2,5% de vasófilos estarían activados mientras que fijaros en el en el caso del plasma de un paciente como hasta un 45% de los vasófilos son capaces de expresar moléculas de activación en este caso CS63 ¿por qué me detengo en esto? bueno porque en el en el contexto de intentar ir disgregando poquito a poquito esas esas diferentes formas clínicas de urticaria crónica idiopática autoinmune bueno pues efectivamente cada vez hay más evidencia de que esas urticarias crónicas idiopáticas autoinmune las tipo 2 en las que hay autoanticuerpos de isotipo IgG bueno pues parece ser que y de ahí la falta de concordancia con el otro test ¿no? lo que realmente definiría esa esa urticaria tipo 2 es por una parte la presencia de autoanticuerpos frente de isotipo IgG dirigidos frente al FAB de la IgG o frente al receptor ¿de acuerdo? que eso ocurre que en la práctica clínica estos autoanticuerpos son difíciles de cuantificar nosotros lo estamos intentando diríamos utilizar de forma rutinaria pero de momento no lo hemos conseguido todavía pero lo cierto es que para que se pueda considerar ese endotipo de autoinmune tipo 2 sería necesario que existiese cierta positividad de alguno de esos dos autoanticuerpos además deberían de tener un test de activación de basófilos como el que os he mostrado positivo y además deberían de tener un test de sueroautólogo en vivo positivo ¿de acuerdo? eso es lo que realmente definiría a este tipo y de forma interesante precisamente estos individuos que tienen este tipo de urticaria serían aquellos en los que es más prevalente la presencia de autoanticuerpos frente a tirogulina y sin embargo son aquellos en los que tendrían las concentraciones o las cifras más bajas de IgE total en sangre ¿de acuerdo? luego tiene cierta relevancia eso hasta el punto los temas están evolucionando hasta el punto de que bueno pues estas disquisiciones que podrían parecer un poco bueno un poco superfluas desde un punto de vista de la práctica clínica no lo son fijaros que en este tipo 2 como comentábamos fijaros como la comorbilidad con enfermedades autoinmunes es más frecuente no es infrecuente que puedan tener otros autoanticuerpos en concreto anticuerpos antinucleares son pacientes en los que hay las cifras de osinófilos y las cifras de vasófilos en sangre periférica son más bajas que en los otros las cifras como de IG totales como os dije antes también son más bajas y probablemente lo que sea más práctico y lo que tenga más interés desde un punto de vista terapéutico habitualmente no responden prácticamente nunca a dosis cuádruples de antihistamínicos de segunda generación y las tasas de respuesta a morizumab como sabéis el segundo pilar actualmente del tratamiento las tasas de respuesta son menores o al menos son aquellos individuos que tardan mucho más en responder hasta tres cuatro meses al tratamiento con un morizumab ¿de acuerdo? sin embargo son individuos que responden francamente bien a ciclosporina y que responden muy bien y está en la línea de lo que os decía al principio de otras moléculas que se están ensayando basadas en la etiopatogenia en concreto fenebrutinil que es un inhibidor de la tirosinquinasa de los nipocitos B y también presente en los mastocitos ¿de acuerdo? ¿vale? por el contrario en la tipo 1 en aquella que hemos denominado al principio autoalergia fundamentalmente más que autoinmunidad porque lo que existe suelen ser IGEs dirigidas frente a autoantígenos fijaros que aquí las comorbilidades más frecuentes no son autoinmunes sino son pacientes que tienen alergias más frecuentemente la IGE total suele estar más elevada y estos son los que prácticamente el 100% responden con malizumab y además la respuesta es mucho más rápida ¿de acuerdo? luego tiene cierta trascendencia el empezar a disociar bien estos dos tipos ¿no? en la misma línea de estos se siguen buscando otros marcadores que de alguna forma nos permitan predecir qué individuos van a responder mejor o cuál va a ser la evolución clínica de esos pacientes a largo plazo aquí os he puesto esta diapositiva recientemente publicada bueno recientemente en el año 2018 en donde hay una serie de parámetros de biomarcadores entre saco fundamentalmente el dímero de interleuquina 6 en un caso la presencia de anticuerpos antitiroideos la presencia de expresión de CD63 la presencia de los niveles totales de IG ¿de acuerdo? porque bueno pues lo cierto es que el diagnóstico de la urticaria crónica y idiopática es un diagnóstico clínico pero añadir nuevos biomarcadores podría ser útiles para discernir entre esos dos endotipos de urticaria crónica autoinmune algunos de ellos como os pongo aquí en azul serían marcadores de actividad en otros casos esos otros marcadores que os marco aquí podrían predecir a qué puede responder desde un punto de vista terapéutico y por otro lado los anticuerpos antitiroideos y CD63 de alguna forma al menos en algunos estudios experimentalmente serían capaces de predecir el curso evolutivo hasta el punto de que hay quien en uno de los estudios se dice que la presencia de anticuerpos antitiroideos se asocia habitualmente con mayor duración de esas urticarias crónicas dos palabras muy rápidas antes de acabar sobre algunos de estos marcadores y cómo englobarlos en esa fisiopatología de la urticaria que habíamos comentado bueno llamo vuestra atención sobre todo con tres de esos marcadores por una parte el dineo D por otra parte la anafilotoxina C5A como sabéis producto de activación del complemento y por otra parte la interleuquina 6 ¿por qué me centran estas tres? bueno porque englobamos fisiopatogénicamente algunas de las células y algunas de las proteínas que había mencionado anteriormente por una parte sabéis que en algunos de estos pacientes con urticaria crónica se empieza a medir dineo D que es un producto de degradación de fibrina y que su aumento refleja activación de coagulación ¿de acuerdo? no sabemos demasiado bien cuál es la significación de esto es cierto que las plaquetas podrían perdón los mastocitos podrían producir ciertos ciertos cimógenos capaces de activar la cascada de coagulación por otra parte esa cascada de coagulación está íntimamente vinculada con otra de las grandes cascadas ¿de acuerdo? que es la cascada del complemento esto lo tenéis reflejado aquí por una parte la activación de la vía extrínseca de la coagulación que nos llevaría a esos productos de degradación de la fibrina el número D interaccionan directamente con C3 y C3B de tal forma que se produciría una activación de la cascada de coagulación eso podría ligar o darnos una pista por qué en estos pacientes hay aumento de anafilotoxina C5A ¿de acuerdo? como producto de activación del complemento pero además hay otro dato que es tremendamente interesante ese C5A no solamente se produce por activación de la cascada del complemento sino que la trombina generada en la activación de la vía extrínseca de la coagulación es un potente es un potente activador de C5A y no os olvidéis como os dije al principio que los mastocitos tienen receptores para C5A y esa interacción con C5A es un potente activador de la liberación de histamina por el mastocito por último involucrándolo en esta cascada fisiopatogénica estaría la interleuquina 6 esa interleuquina 6 podría estar relacionada con ciertos marcadores de actividad inflamatoria como reactante de fase 1 pero también es una molécula clave para que los linfocitos B se diferencien a plasmáticas y sean capaces de echar más leña al fuego a esos autoanticuerpos que os dije que se producirían en las diferentes formas de urticaria crónica autoimmunia en concreto en la tipo 2 termino ya con una mención solamente al tratamiento sabéis perfectamente bien cuál es la cascada en este momento de fármacos que se utilizan si fallan las dosis cuádruples de antihistamínicos actualmente las guidelines recomiendan utilizar o marizumada dosis de 300 cada 4 semanas ¿de acuerdo? sin embargo lo que sabemos también es que en práctica clínica real entre un 30 o un 35% de los pacientes con estas formas de urticaria no responden a o marizumab incluso cuando aumentamos las dosis como se recomienda en las nuevas guidelines que salen bueno fue una conferencia de consenso que se celebró en diciembre del pasado año que dice que cuando no ha funcionado o marizumab a la dosis estándar que comentábamos antes aumentar la dosis bien aumentar la dosis directamente o bien acortando los periodos en vez de cada 4 semanas a 3 incluso cada 2 una vez que eso ha ocurrido y una vez que hemos hecho eso y no ha habido respuesta la última línea de tratamiento sería ciclosporina utilizar ciclosporina lo cierto es que en nuestra experiencia un porcentaje alto responde muy bien a ciclosporina una dosis entre digamos entre 3 entre 3 y 5 miligramos por kilo de acuerdo aproximadamente entonces viendo este fracaso de un 35% de los casos como la izumab bueno pues identificar marcadores que sean capaces de predecir esa respuesta esos biomarcadores a los que han ido al principio bueno pues podría ser de utilidad de cara a los inmunomoduladores que están en desarrollo actualmente bueno y eso es todo lo que os quería comentar muchas gracias por vuestra atención Hola buenas tardes mi nombre es Marta González de Arriba soy dermatóloga del servicio de dermatología del hospital clínico de Salamanca en primer lugar quería dar las gracias a Lipsal por contar con nuestro servicio para estas jornadas también quería dar las gracias a la doctora Román jefa de dermatología por su confianza personal y también al doctor Segurado residente de cuarto año de dermatología por su colaboración bueno a continuación os quería comentar el papel del dermatólogo y su implicación en el diagnóstico de la urticaria sobre todo de cara al estudio de sus posibles causas así como su diagnóstico diferencial como breve introducción mencionar que la urticaria asociada a no angioedema aparece en el 9% de la población general esto es una prevalencia muy alta y además causa una importante afectación de la calidad de vida por el picor que genera de forma somera su hitopatogenia es muy compleja pero la histamina es el principal mediador que es liberada por los mastocitos que es la célula principal en la patogenia de la enfermedad la histamina lo que va a provocar sobre los vasos es una dilatación con aumento de su permeabilidad y edema mientras que el estímulo de las fibras nerviosas va a provocar la sensación de picor desde el punto de vista clínico podemos ver dos tipos de lesiones en la urticaria lo que vamos a ver son abones como vemos en la fotografía de la izquierda es un edema muy superficial endormis superficial formando placas y pápulas eritematodematosas normalmente con un contorno o un halo eritematoso y de morfología y localización variable el paciente refiere mucho picor y la característica fundamental es que son evanescentes es decir que las lesiones duran menos de 24 horas y además son fluctuantes el paciente normalmente refiere que van cambiando de lugar a lo largo de los días o las semanas con respecto al angioedema estas lesiones aparecen con un edema en tejido celular subcutáneo normalmente en zonas de tejido más laxo como los párpados y los labios como vemos en la fotografía y normalmente se caracteriza sobre todo por más sensación de dolor que de picor y de mayor duración normalmente esto angustia bastante al paciente y suele ser una consulta frecuente en los servicios de urgencia con respecto a su clasificación desde el punto de vista temporal puede ser aguda si aparece o se resuelve o mejor dicho en las primeras seis semanas o crónica si dura más de seis semanas en cualquier caso es importante diferenciar si se trata de brotes repetidos de urticaria aguda o una verdadera urticaria crónica con respecto a las urticarias crónicas estas pueden ser inducibles si existe algún estímulo físico normalmente que las genera normalmente frío presión sol calor o bien de forma espontánea si carecen de este estímulo aunque no es infrecuente que aparezcan de forma combinada el diagnóstico normalmente es sencillo y se establece de forma clínica normalmente los sabones se reconocen fácilmente aunque hay veces que hay formas curiosas como vemos estos sabones amarillos en un paciente con hepatopatía en el que había trasudación de bilirrubina en este otro que tuvimos ocasión de ver en el servicio se trata de sabones azules tras la inyección de un contraste azul durante la técnica de ganglio centinela y lo que es más característico la aparición de lesiones en diana multiformes o anulares que es muy frecuente en los niños con urticaria y que algunos especialistas denominan urticaria multiforme en cualquier caso ante una urticaria aguda lo más importante es perciorarse de la permeabilidad de la vía aérea y descartar anafilaxia es decir si existe algún otro órgano o sistema afectado normalmente con dificultad respiratoria hipotensión mareo o síncope desde el punto de vista diagnóstico la mayor parte de los médicos incluso de los pacientes consideran la aparición de la urticaria relativa a una alergia sin embargo aunque hasta en el 50% de los casos no vamos a determinar cuál ha sido su causa las infecciones en el caso de la urticaria aguda son la causa principal de aparición de estos agones mientras que la alergia a fármacos o alimentos pues es bastante minoritaria con respecto a las causas de la urticaria crónica en un 25% de ellas aparecen de forma inducible normalmente como hemos visto con estímulos físicos y en un 20% de los casos se trata de etiología autoinmunitaria es decir por autoanticuerpos prácticamente nunca la alergia va a ser causa de urticaria crónica son más bien reacciones pseudoalérgicas o relacionadas con infecciones crónicas con respecto a la urticaria aguda normalmente no suele requerir un estudio complementario como decimos suele ser reactiva a infecciones en los niños normalmente por micoplasma y parásitos y en los adultos por virus de la hepatitis y mononucleosis deberíamos sospechar una posible causa alérgica y hacer el estudio adecuado en cuadros que aparecen una hora tras la ingesta de algún alimento o pocos minutos tras la ingesta de algún fármaco en cualquier caso hay algunos pacientes que solo reaccionan tras la combinación de ambos estímulos es decir que algunos pacientes tienen una infección por lo cual se toman un ibuprofeno por ejemplo y tienen un cuadro de urticaria o angioedema sin ser un mecanismo realmente alérgico con respecto a las infecciones en la situación de pandemia en la que vivimos es importante señalar que un 55% de los pacientes con enfermedad por coronavirus cursan con ras urticariales muchas veces incluso siendo el primer síntoma de la enfermedad de manera que el reconocimiento de esta urticaria permitiría hacer un diagnóstico precoz tal es así que hoy día en la situación en la que estamos la presencia de fiebre y urticaria aguda nos obligaría a sospechar o descartar la presencia de enfermedad por coronavirus esto es especialmente importante en los niños donde muchas veces el ras urticarial se presentó en ausencia de síntomas clásicos de la enfermedad como tos odinofagia pérdida de olfato y además solo en uno de los casos acompañada de fiebre con respecto a la urticaria crónica las formas inducibles normalmente aparecen muchas veces combinadas por varios tipos por ejemplo en la fotografía vemos un dermografismo en el que los sabones aparecen por fricción de la zona de la piel afectada el diagnóstico suele ser sencillo como vemos según la anamnesis y existen pruebas de provocación estandarizadas para su diagnóstico es importante tener en cuenta que este tipo de urticaria especial ser físicas en la zona de contacto puede estar acompañada de síntomas sistémicos por ejemplo un paciente con urticaria frígore si se sumerge en el mar con agua fría sí que puede tener síntomas graves incluso una anafilaxia además en las pruebas de provocación desde el punto de vista diagnóstico también tenemos que tener precaución porque podemos promover estos síntomas sistémicos en el paciente que vemos abajo se realiza un fototest en un paciente con urticaria solar apareciendo un abón en la zona de radiación con un pulio de radiación ultravioleta A a los pocos minutos además comienza también con picor y edema en las manos que se ve como esta zona blanquecina en ambas palmas el plurito en las palmas y en las plantas de los pies así como en los labios nos debe alertar de la posibilidad de una reacción anafiláctica con respecto a la urticaria crónica espontánea de un 30 a un 40% de los pacientes presentan autoanticuerpos este tipo de anticuerpos normalmente se fijan al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E o a la propia inmunoglobulina E en menor medida y va a provocar la degranulación del mastocito y la liberación de histamina muchos de estos pacientes se asocian o presentan HLA que son comunes a otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo diabetes mellitus lupus eritematoso o artritis reumatoide que es necesario investigar y descartar en cualquier caso en los casos de urticaria crónica existen otros estímulos que pueden degranular el mastocito y que no son dependientes de IgE por ejemplo la fracción C5A del complemento la nofilotoxina muchas veces liderada en condiciones de infección o los opiáceos como la codeína tienen su receptor específico donde se unen y provocan la liberación de histamina de manera que están contraindicados en cuadros de urticaria y enfrideba otras causas de urticaria crónica no van a ser dependientes de histamina sino de otros mediadores como son las gradicininas y los leucotrienos esto es relativamente frecuente en antihipertensivos como los SIECA entre ellos el enalapril o antiinflamatorios del grupo de los Zaines no esteroideos como puede ser el ibuprofeno con respecto a las infecciones el papel de las infecciones en la urticaria crónica no es tan relevante como en la urticaria aguda pero es importante señalar que algunas infecciones pues suelen ser crónicas y nos permiten hacer muchas veces un diagnóstico precoz de otras enfermedades latentes por ejemplo en mi experiencia personal pues sí que hemos diagnosticado varios casos de enfermedades de pacientes con VIH en el que la única manifestación de su enfermedad era una urticaria crónica asimismo muchas veces el tratamiento erradicador para el licodácter pylori muchas veces mejora los síntomas con urticarias crónicas incluso físicas inducibles como dermografismo igualmente como decimos los fármacos y determinados pseudoalergenos de la dieta pueden empeorar el cuadro clínico de urticaria crónica pero la mayor parte de las veces no va a ser por causa alérgica como decíamos la urticaria puede presentarse con abones y angiodema o solo angiodema el conocimiento de la posibilidad de un angiodema sin agones es importante puesto que las causas van a ser diferentes y el manejo también va a ser diferente así debemos investigar la ingesta de fármacos nuevamente IECA y AINES y la posibilidad de que se trate del déficit de C1 inhibidor en estos casos debemos utilizar como screening la determinación de los niveles de C4 del complemento si el complemento está bajo vamos a sospechar un déficit hereditario o adquirido de C1 inhibidor y tendremos que investigar en estos casos otras enfermedades asociadas sobre todo discrasias sanguíneas y enfermedades autoinmunes es importante tenerlo en cuenta porque este tipo de angiodema no responde ni antihistamínicos ni corticoides ni adrenalina de manera que en situación de urgencia se debe administrar C1 inhibidor normalmente en concentrado o plasma fresco o más recientemente fármacos que inhiben el receptor de las bradicininas con respecto a la anafilaxia la anafilaxia en general sí que suele ser por causa alérgica normalmente medicamentos o alimentos aunque a veces existen causas físicas como puede ser la inducida por el ejercicio estando precedida o no por la ingesta de determinados alimentos desde el punto de vista del dermatólogo es necesario tener en cuenta la posibilidad de que pacientes adultos con anafilaxia realmente no tengan un cuadro alérgico sino que se trate de una enfermedad rara que se denomina mastocitosis sistémica la mastocitosis es una enfermedad rara que en los niños suele ser solo cutánea e indolente sin embargo en los adultos suele ser sistémica grave y además con una implicación pues pues diagnóstica y pronóstica diferente como vemos en las mastocitosis aparecen mastocitos que infiltran la piel y otros órganos y que se van a degranular por los mismos estímulos que ocurren en la urticaria debemos sospechar por tanto que se trata de una mastocitosis y no de una reacción alérgica en adultos en los que tras picadura por himenópteros desarrollan un cuadro de anafilaxia en el que predominan los síntomas de marea y síncope sin urticaria ni angedema y también como decimos con una ausencia relativa de síntomas respiratorios en este caso es necesario investigar los niveles de triptasa que es un gránulo que es uno de los de los componentes de los gránulos de los mastocitos indica por tanto la carga mastocitaria que tiene el paciente y realizar también una biopsia de médula ósea en cualquier caso hay determinados signos clínicos que nos deben alertar que estamos ante un cuadro de reacción urticaria pero no realmente una urticaria aguda en ese sentido es importante descartar enfermedades autoinflamatorias sobre todo de carácter hereditario en el primer caso tenemos una erupción urticarial permanente en la que el paciente no tenía picor y en el segundo caso también llama la atención la ausencia de prurito y su carácter evanescente estamos ante un síndrome de Nomi y ante una enfermedad de estil en ambos casos por otro lado es conocido que la duración de los sabones durante más de 24 horas o la aparición de este tinte purpúrico residual nos debe hacer sospechar una urticaria vasculitis y otros síndromes asociados normalmente en el contexto de una enfermedad autoinmune sobre todo lupus y artritis reumatoide otras veces lo que vemos es la aparición de fiebre recurrente con episodios de urticaria crónica en ambos pacientes se tratan de cuadros antiinflamatorios diferentes el síndrome de Traps asociado al receptor de TNF alfa o el síndrome de Mukewells y finalmente para terminar la presencia de placas y de temato de hematosas muy pruriginosas en pacientes ancianos pero de carácter persistente nos debe hacer sospechar la fase prodrómica o inicial de una enfermedad autoinmune como es el penfigoide ampollos así pues estos compañeros de Albacete y Alicante hacen una tabla de diagnóstico diferencial donde determinan cuáles son los signos sobre todo clínicos de alarma que nos deben alertar que estamos ante un cuadro urticariforme normalmente autoinflamatorio y no frente a una verdadera urticaria estos síntomas de alarma son la presencia de fiebre artragias o dolor abdominal y desde el punto de vista cutáneo la ausencia de prurito o la aparición de dolor o quemazón en ambos casos debemos sospechar cuadros autoinmunes o cuadros autoinflamatorios normalmente de carácter editario además si las lesiones duran más de 24 horas y tienen ese tinte purpúrico como decíamos descartar el síndrome de la urticaria vasculitis y otras enfermedades autoinmunes así como si aparecen lesiones de aspecto eczematoso o ampollas francas pensar en un penfigoide ampolloso así pues las indicaciones de DIOF sea parte de las que hemos comentado desde el punto de vista clínico debemos añadir otras alteraciones analíticas recurrentes que pueden aparecer sobre todo elevación de PCR VSG o consumo de complemento así como la falta de respuesta antihistamínicos no sedantes a dosis plenas esto es a cuatro veces según ficha técnica el dermatólogo tiene en este caso una oportunidad importante viendo el tipo de infiltrado inflamatorio y patrón de reacción tisular que existe para orientar el cuadro hacia una u otra entidad finalmente para concluir la mayoría de las urticarias agudas como hemos visto no se relacionan con alergenos las infecciones son la principal causa implicada y en la situación pandémica actual en la que nos encontramos la presencia de fiebre y urticaria aguda nos obliga a investigar una posible enfermedad por coronavirus con respecto a las urticarias crónicas la alergia probablemente nunca sea la causa de una urticaria crónica y en este sentido es necesario investigar posibles enfermedades autoinmunes o infecciones crónicas como puede ser el VIH en cualquier caso niños o jóvenes que presenten más de tres episodios de fiebre y urticaria crónica recurrente con elevación de otros datos analíticos como PCR o VSAG deben indicárselo un estudio genético aparte de la biosea cutánea para descartar un cuadro autoinflamatorio con respecto a la presencia de alfibes sin abones se debe tener en cuenta puesto que su manejo y su pronóstico es diferente se puede utilizar el complemento la fracción C4 del complemento como cribaje investigar también otras causas o medicamentos implicados como comentábamos IECAS o AINES que estarían contraindicados los adultos que presenten cuadros de anafilasia con mareo o síncope tras picadura por himenócteros sin angioedema ni abones cutáneos se debe descartar la presencia de mastocitosis sistémica y analizar por tanto los niveles de triptasa en sangre periférica así como una biose de médula ósea finalmente los signos clínicos de alarma que nos deben hacer pensar que estamos ante un cuadro ulticaliforme pero no una urticaria de verdad es aquellos cuadros que son refractarios que no responden antihistamínicos a dosis plenas cuando la duración de los sabones es mayor de 24 horas o dejan un tinte purpúrico residual o cuando existan síntomas locales o sistémicos atípicos es decir la ausencia de prurito o su sustitución por dolor o quemazón o bien la presencia de fiezo debemos sospechar cuadros autoinmunes o cuadros autoinmatorios muchas veces hereditarios eso es todo muchas gracias bueno pues finalizadas estas excelentes ponencias como hemos visto vamos a hacer yo tengo algunas preguntas que hacer a los moderadores perdón a los ponentes mi primera pregunta es para el doctor Francisco Javier Muñoz y bueno Paco pues yo te voy a hacer una pregunta con relación a los tratamientos ¿cómo crees tú que han modificado el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes los tratamientos biológicos y además ¿qué podemos esperar de los futuros tratamientos? muchas gracias Concha bueno pues realmente ha sido un cambio drástico hasta la aparición de los tratamientos biológicos sabemos que a los pacientes que tenían una urticaria crónica espontánea refractaria al tratamiento con antihistamínicos aparte de utilizar como se hacía antes mezclas de antihistamínicos antihistamínicos sedantes y no sedantes o intentar aumentar la potencia del tratamiento antihistamínico teníamos poco más que ofrecerle teníamos que acabar recurriendo siempre al uso de corticoesteroides sistémicos y al uso de inmunosupresores como la ciclosporina con los consiguientes riesgos de efectos secundarios a medio o largo plazo con cualquiera de ellos con los tratamientos biológicos se ha visto a lo largo de los años ya los años que llevan comercializados en este caso solomalizumab tanto en revisiones sistemáticas como en estudios de práctica clínica real que se han hecho sobre este aspecto ponen de relieve que hay una mejoría clínica pero no se queda en eso es decir hay una mejoría también y muy importante de la calidad de vida hemos de tener en cuenta que en estos pacientes la urticaria tanto desde el punto de vista estético de la aparición de los sabones por todo el cuerpo o cuando se acompañan de elementos de angiodema o bien simple hecho simplemente el hecho de que haya un periodo intenso que no les deje dormir por la noche o que no les permita hacer una actividad normal durante el día les afecta mucho psicológicamente entonces han tenido un impacto muy importante porque responden rápido y responden bien la mayor parte de ellos en la calidad de vida y no solo eso también disminuye la necesidad de medicación de rescate y disminuye la aparición de efectos secundarios que teníamos con el resto de medicamentos en cuanto a los futuros tratamientos bueno actualmente lo malizumab es el único tratamiento biológico con indicación para urticaria crónica espontánea como tal pero no tenemos que perder de vista que tiene también ciertas restricciones para su utilización hay más fármacos en ensayos clínicos y preclínicos que están en desarrollo y que posiblemente nos aporten más afinidad mayor control de los síntomas incluso alguno de ellos puede estar indicado en fases agudas de las urticarias con lo cual en las regularizaciones podríamos utilizarlos también hay más de 80 ensayos clínicos ahora mismo relacionados con urticaria y con distintos fármacos algunos de ellos son tratamientos similares a lo malizumab son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la inmunoglobulina o contra los receptores de la inmunoglobulina el más conocido es el igilizumab también el kilizumab y otros pero también hay otras moléculas que no son anticuerpos monoclonales todas las proteínas denominadas darpins que van dirigidas también contra la acción de la IgE pero sobre los receptores y estas son las que por lo visto pueden abrir esa posibilidad de que se plantee el tratamiento en fases agudas y luego tampoco hay que perder de vista otros tratamientos biológicos que no van dirigidos directamente contra la IgE hay publicaciones de casos clínicos o de series cortas de casos sobre el efecto sobre la urticaria de otras moléculas como pueden ser anticuerpos anti-IL4 o como tenemos el duplumab que lo conocemos bien por su eficacia en la dermatitis atópica y que también tiene su efecto en urticarias crónicas tanto espontáneas como inducibles y también anticuerpos anti-IL5 o el de radizumab o el de polizumab que también en series hay ensayos clínicos estudiando este efecto sobre la urticaria y hay casos clínicos o series de casos publicadas y que también pueden tener su lugar en el futuro en pacientes sobre todo que no llega a un control suficiente con el uso de homalizumab bueno después de que hemos escuchado lo que Paco nos ha dicho esta pregunta va dirigida hacia ti José María José María tú como inmunólogo conoces bien las células implicadas en la patogenia de la urticaria y tu inmune ¿podrías decirnos si existe alguna célula dentro del sistema inmunológico que no esté implicada en esta patogenia? y si eso fuera así de existir ¿qué relevancia tendría? Gracias por la pregunta bueno yo creo que he pasado he hecho mención de forma más o menos directa a tu pregunta durante la presentación es evidente que la célula fundamental es el mastocito sin duda ninguna pero debido a la liberación de otros mediadores al foco se reclutan otras células de acuerdo al foco inflamatorio donde está el mastocito de granulándose de acuerdo entonces los estudios histológicos que hay publicados sin duda ninguna han visto infiltración de linfocitos T dentro de esos linfocitos T dependiendo de la fase evolutiva de la urticaria son linfocitos TCD4 bien con un perfil TH2 como habíamos comentado capaces de producir interlutina 4 interlutina 5 interlutina 13 análogo a lo que ocurriría por ejemplo en dermatitis atópica pero probablemente en fases más evolucionadas de la enfermedad también con infiltración de linfocitos TCD4 con un perfil más TH1 de acuerdo como comentamos al principio y como se publicó en el artículo que os mencioné del YACI en donde veía linfocitos T reconociendo al receptor de alta afinidad de la IG en nuestro cifra luego los TCD4 tanto TH1 como TH2 estarían involucrados los linfos B estarían involucrados también en tanto y cuántos serían los productores de esos autoanticuerpos bien fueran de isotipo IgG en el caso de las autoinmunes tipo 2 o autoanticuerpos del isotipo Ig en las autoinmunes tipo 1 o la autoalergia por decir de alguna manera bien lo que no hay datos en este momento es del papel de los linfocitos CD8 de acuerdo el que no haya datos publicados no quiere decir que no puedan participar pero a día de hoy por lo menos hasta lo que yo sé no hay ninguna evidencia que demuestre que linfocitos CD8 puedan estar participando en patogenia como también están por supuesto como os dije antes los eosinófilos que veíamos en la biopsia que nos presentaba que nos que nos que nos pasó la el hospital del mar de acuerdo ahí se veía un importante infiltrado por eosinófilos también probablemente los polimorfos en algún momento podrían estar involucrados también de acuerdo y todo esto enlazaría un poquito con la idea me preguntabas que cuál podría ser la relevancia bueno pues la relevancia podría ser la nueva utilización de otros fármacos inmunomoduladores no si los linfocitos TH2 están participando que habría la posibilidad de que el bloqueo de interleuquina 4 de interleuquina 13 con dupilumab pudiera funcionar podría funcionar el bloqueo de interleuquina 5 en tanto y cuanto hay reclutamiento de osinófilos al foco sin duda ninguna probablemente esa otra infiltración por TH1 justificaría esa respuesta importante es una respuesta buena el problema es que la tolerancia a ciclosporina es alta pero la respuesta a ciclosporina multicaria crónica en mi experiencia es buena y en la literatura lo es también ¿de acuerdo? y también tendría relevancia por los nuevos fármacos sobre todo por aquellos que os había comentado desde el punto de vista de nuevas moléculas y especialmente los inhibidores de BTK los inhibidores de tirosinquinasa bueno pues de alguna manera podrían ser unas dianas muy 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 interesantes en el futuro porque englobarían de una forma multiespecífica a todas esas células que estarían infiltrando o que estarían extravasándose en la fase aguda de la urticaria bueno y por último ya la última pregunta la dirijo a Marta Marta con todo lo expuesto con tu ponencia ¿qué patología crees que es más importante a destacar en un paciente con urticaria? bueno pues en general la población en general piensa siempre que tiene una urticaria que se trata de un cuadro alérgico y muchos médicos en general también así lo piensan entonces yo lo que quería transmitir aquí que realmente la alergia es una causa infrecuente de urticaria de urticaria aguda y de urticaria crónica prácticamente todavía más infrecuente y sobre todo lo que yo quiero transmitir es que son las infecciones la causa más frecuente de urticaria sobre todo en urticaria aguda y en la situación en la que estamos actualmente la enfermedad por coronavirus mientras que en las urticarias crónicas la patología autoinmune tiene un papel predominante sin olvidar desde luego las infecciones crónicas Bueno pues con todo ello creo que hemos finalizado esta primera mesa sobre innovación en urticaria espero que las ponencias les hayan servido para tener unas ideas más claras sobre dónde estamos posicionados en el momento actual en cuanto a clínica biomarcadores y nuevos tratamientos Buenas tardes vamos a dar paso a la mesa número 2 sobre urticaria que en este caso se titula mirando al paciente la primera ponencia corre a cargo del doctor Pedro Carretero que es jefe de sección del servicio de alergología en el hospital universitario de Burgos es miembro del comité de aerobiología en la sociedad española de alergología e inmunología y se va a titular manejo de la urticaria en el paciente pediátrico la segunda ponencia corre a cargo de la doctora Milagros Lázaro que trabaja en el hospital de Zamora ella es autora de numerosos trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales y su ponencia se titula hábitos saludables que mejoran la calidad de vida en la urticaria mitos en la dieta de la urticaria crónica y la tercera ponencia y última de esta mesa corre a cargo de doña Adriana García Castro y se titula repercusión social de la urticaria afectación psicológica y recursos que ayudan doña Adriana es abogada y es secretaria de la asociación de afectados por urticaria crónica y ella misma es paciente de urticaria crónica a frío por frío Buenas tardes yo soy el doctor Pedro Carretero alerólogo del hospital universitario de Burgos y voy a hablaros del manejo de la urticaria crónica en el paciente pediatra voy a compartir voy a compartir ahora la pantalla vale pues comienzo la urticaria crónica en el paciente pediátrico la urticaria crónica en el paciente pediátrico se define igual que en el paciente adulto como la aparición de abones ancedema o ambos que ocurren la mayoría de los días de la semana o diariamente y que persisten durante al menos seis semanas el motivo es la acilación persistente y desgranulación de los mastocitos cutáneos que producen la liberación de los mediadores que tienen en su interior y aparte de producir los picores y los sabones y el ancedema correspondiente a este tipo de patología produce un reclutamiento de células inflamatorias y vasofilus que perpetúan la reacción la prevalencia en sí en niños es desconocida porque hay pocos estudios en la población pediátrica y aparte estos estudios son de pequeño tamaño lo que sí se ha visto es tan frecuente como adultos con series que hablan del 0,5% de la población 1,5% incluso a uno del 3% el grupo que más frecuentemente aparece es en el de los adolescentes entre los 7 y los 17 años y sí que a diferencia de lo que pasa en los adultos no hay diferencias entre sexo entre los niños y las niñas por igual lo que sí que se ha visto y pongo ese artículo es la gran afectación de la calidad de vida tanto en los niños como en los cuidadores en los padres ¿por qué? porque el picor que es muy incómodo el aspecto estético es decir las lesiones que aparecen la intervisibilidad de los brotes que produce pues ansiedad preocupación por la salud y un mayor que es petrógenia la podemos explicar con la clasificación que es la misma que los dos adultos está la urticaria crónica espontánea que aparece sin un desegredante específico con sus dos tipos de ramas la autoinmune entre un 30 y un 50% de estas urticarias crónicas espontáneas y la no autoinmune sí que hay que destacar que en la población pediátrica esto son más frecuentes las infecciones incluso la alergia las espontáneas son dos tercios de todas las urticarias crónicas y el otro son las urticarias inducidas con síntomas tras un desencadenante específico que pueden ser las urticarias físicas y las no físicas de todas ellas las más frecuentes de homoagrafismo sintomático también son frecuentes la urticaria por el frío y la urticaria por inércita sí que pueden aparecer las dos juntas tanto la urticaria espontánea como la urticaria inductiva evolución también es un poco variable por las mismas razones que hemos dicho antes las series son pequeñas y tampoco hay tantas como en adultos lo que sí que se ha visto es que los niños presentan una resolución más temprana una menor tasa de recurrencias y un mejor control de la urticaria aunque todo este tipo de pronósticos y de evoluciones son muy variables porque por ejemplo en este estudio que tenemos con 380 pacientes pediátricos menores de 18 años el 83% de ellos se resuelve a los dos años vemos en este otro que con 139 pacientes también menores de 18 años la resolución es el 10% por año de tal manera que si comparamos con el anterior a los dos años teníamos un 20% hay grandes diferencias lo que sí que se ha visto es que hay una serie de predictores de mayor duración de la presencia de la urticaria que como son la severidad de la enfermedad es decir al principio se tiene más picores más número de lesiones disparadores físicos son pacientes con una urticaria crónica espontánea pues que se agravan con la presión con el demografismo con el frío con el sudor con la sudoración aumento de la temperatura corporal que es lo que son las co-inérgicas y la asociación a angio-dema tratamiento de la urticaria bueno pues yo creo que hay que seguir este lema hay que conseguir la revisión completa de lesiones y del túrito hasta que se alcance la resolución completa de la enfermedad en el fondo no tenemos nada inmediato para poder curar o frenar esta enfermedad el tratamiento de urticaria pues por un lado hay que identificar los posibles agentes causales para solucionarlos y por otro lado hablaremos del tratamiento farmacológico posible identificar los posibles agentes causales pues bueno en niños sobre todo lo que es las infecciones orbíricas bacterianas o parásicas se ha hablado del helicobacter pylori pero tampoco se sabe realmente la relevancia o si tratándolo podemos erradicar o aliviar la urticaria lo que sí que en cambio sí se ha visto en niños que el tratamiento de la parasitosis mejora las lesiones por otro lado evitar los factores desencadenantes como los aines los estímulos físicos es decir el aumento de temperatura corporal la presión el frío la disminución de los actores físicos emocional y luego también lo que hay que dejar muy claro es que todas estas dietas libres de aditivos colorantes conservantes no son útiles tratamiento farmacológico bueno el que se utiliza sirve para prevenir la liberación de los mediadores de los mastocitos y así evitar sus efectos como he comentado e insistido la verdad no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado modificar la evolución natural de la enfermedad es decir no tenemos nada para que lo pongamos hoy y mañana el paciente ya no tenga el tratamiento que es para frenar los síntomas no curar la enfermedad y que quede hay una cosa que tenemos muy clara sobre todo con las dosis de medicación hay que poner tanto como sea necesario y el mínimo como sea posible quedarnos cortos sobre todo cuando estamos hablando de antihistamínicos que vamos a igual en algún momento necesitar dosis altas pues la dosis que necesitemos si nos quedamos cortos pues no estamos tratando bien bien al paciente y luego lo vamos a ver que a la hora de elegir la elección de los fármacos el tratamiento es escalonado por escalones y se va subiendo según las necesidades terapéuticas que tiene el paciente en adultos si utilizamos escalas que nos valoran tanto la actividad como el UA7 o el control como el UCT lo que pasa que en niños realmente pues no son muy aplicables porque valoren algunos síntomas que son muy subjetivos como puede ser en el UA7 el clúritur el picor un niño pues no no dice claramente cuánto le pica o le pica mucho le pica poco pero no los pica con un adulto al igual que en el UCT hay factores como la calidad de vida si se encuentra bien controlado que no son valorables por lo tanto aplicar estas guías en niños es complicado el tratamiento ya tenemos una serie de guías de consensos a la hora de aplicar los pasos y los escalones tenemos el consenso español que es del año 2014 luego tenemos actualizado el del grupo que es Galen de la Academia Europea de la Dermatológica de la Alergia Mundial que está ya desde el 2017 que es lo que estamos utilizando pero estos se utilizan en adultos las sociedades italianas de pediatría de alergia a inmunología pediátrica dermatología pediátrica sí que crearon una guía que además es 2019 actualizada y que sí que está indicada o especialmente hecha para niños que es lo que vamos a analizar lo que está claro en el primer paso de todos en el primer escalón que lo primero que hay que poner son antihistamínicos y antihistamínicos no serán antes lo que llamamos segunda o incluso tercera generación su acción es como agonistas inversos lo que hacen es bloquear el efecto de los receptores de los antihistaminos tienen una dificultad y seguridad demostrada actúan sobre los síntomas con la disminución del tubito y del número de abones y de los efectos que hacen sobre la calidad de vida producen la alteración del sueño y mejoran las actividades diarias por otra parte lo que sí que está claro que hay que evitar son los antihistamínicos de primera generación porque producen sonolencia por el paso de la barrera hematocefálica y luego con los efectos que tienen anticolinérgicos antihistamínérgicos antihistamínérgicos son muy incómodos con la sequedad de mucosas el aumento de peso el aumento de apetito náuseas vómitos retención urinaria por lo tanto aunque son una medicación muy clásica está claro que hay que evitarla y que hay que recurrir a los antihistamínicos de segunda generación bueno ¿cuál de ellos? bueno pues depende también de la edad ¿no? en dicha técnica pues la drogaterina se puede poner a partir de un año a partir de los dos tiene casi todos el resto drogaterina rogaterina petiricina a partir de los seis años la bilastina lo que sí se ha visto es que hay estudios de seguridad demostrada de que la drogaterina y la bilastina en niños de seis a once meses pues es segura y que también es segura la bilastina en niños entre dos y seis años ¿y cuál poner? pues la verdad es que puedes poner el que tú creas oportuno no hay evidencia en que uno sea mejor que otro sí que es verdad que bueno pues que la bilastina pues tiene estudios hechos que es menos que produce menos sonolencia que el resto por lo tanto se puede empezar con cualquiera y la verdad que a veces hemos tenido tentaciones de combinarlo uno por la mañana y otro por la noche la verdad que no se mejora si se mezcla hombre podía pasar que podríamos utilizar uno de los los que producen menos sueños por la mañana si el paciente pues es un estudiante para no hacerse en el estudio y poner otro por la noche pero bueno esto realmente no está no está menos vamos a a meternos a explicar un poco lo que es la guía la guía italiana ¿no? como hemos comentado que es del año 2019 el primer paso pues igual que todo los antihistamínicos de segunda generación a la dosis licenciada que vemos que en dos o cuatro semanas o incluso porque los síntomas son muy intensos y son intolerables pues pasamos al segundo paso y el segundo paso sí que diferencia si los niños tienen menos de 12 años o más de 12 años lo vamos ahora desluzado hablamos de los niños mayores de 12 años casi como decíamos un poquito casi como adultos ¿no? primera línea antihistamínicos de segunda generación y ya en segunda línea cambian ¿no? seguimos con antihistamínicos de generación a dosis licenciada y directamente pasamos a la manitoma esto no pasa en adultos ¿y por qué no pasa y por qué se ha visto en niños? porque se ha visto que la subida de dosis licenciada de los antihistamínicos de generación no son tan efectivas como en adultos entonces la primera la indicación que hay cuando pasamos a la segunda línea es añadir a estos antihistamínicos a dosis licenciadas en la manitoma que no funciona al cabo de seis semanas o incluso en menos tiempo porque los síntomas son muy intolerables pues tenemos tres opciones o subir los antihistamínicos hasta cuatro veces la dosis estándar aunque ya hemos visto que bueno que su respuesta no es la misma que en adultos o bien añadir al antihistamínicos ante los cotidienios aunque realmente los antihistamínicos no está demostrado que sean efectivos en la útica diacrónica o llegar al caso de tener que poner con los antihistamínicos la ficefolina A la ficefolina A sí que está demostrado su eficacia pero tenemos el problema de los efectos secundarios aunque son mejor tolerados en la población periódica y luego en niños menores de 12 años pues bueno primera línea lo mismo antihistamínicos de segunda generación la dosis licenciada ya en el segundo paso son antihistamínicos de segunda generación incrementándose hasta cuatro dosis la estándar y en tercera línea tenemos varias opciones los antihistamínicos de segunda generación añadiendo antinexotrenios hemos visto que no son realmente se demostró que sean efectivos en el malizumab de que vamos a hablar ahora porque no se puede poner en niños menores de 12 años pero hay una serie de matices ¿vale? lo vamos a explicar y luego si no nos queda otro remedio pues ponemos la cifrexcolina A que hemos comentado que está demostrado que es eficaz ¿qué pasa con el malizumab? bueno el malizumab en niños entre 6 y 12 años sabemos lo que es un antihistamínicos monoclonal que es muy eficaz que es muy seguro que se une a la IGE cuando está circulando formando unos complejos que hacen que sean inertes y que no se pueden unir al mastocito bueno en ficha técnica pues no se puede dar a menores de 12 años en el caso de las urticarias claro pero el problema es que en asma alérgico si se puede dar en niños entre 6 y 12 años ¿no? es una cosa curiosa y luego los alérgologos pues también utilizamos el malizumab en los casos de las inducciones a la tolerancia de alimentos cuando por el método habitual no fallan al respecto pues hay un montón de estudios en lo que se ve la seguridad y la eficacia en niños en menores de lo malizumab aquí pues está un listado pero mucho más grandes y luego añadido como en la serie que pongo al final de casos individuales de series que son cogen adultos y niños el caso el caso es que la verdad que lo único que hay que pedirlo pues fuera de indicación pero su eficacia y seguridad está demostrada pero desde luego el ficha técnica y el lavatorio pues no tienen ninguna intención de ampliar este este margen bueno pues esto es todo desde Burgos os agradezco la atención recordaros que celebramos el 800 aniversario de la puesta de la primera piedra de la catedral que Burgos es una piedra preciosa y os agradezco vuestra atención muchas gracias mi nombre es Milagros Lázaro trabajo en el hospital Virgen de la Concha de Zamora y encantada de participar en esta sesión hoy vamos a hablar de urticaria crónica y en este caso de mitos mitos en urticaria crónica más bien es tratar de explicar algunos aspectos de esta enfermedad que preocupan a los pacientes tan relacionados con las causas con factores exacerbantes o con el tratamiento así que permitidme que comparta esta presentación con vosotros y que bueno podamos estar durante unos minutos hablando de urticaria crónica como digo hemos titulado hoy esta sesión mitos en urticaria crónica solamente para recordar la urticaria crónica la urticaria en general y el angiodema se clasifican en la actualidad en aguda y urticaria crónica siguiendo un criterio temporal la aguda es aquella cuyos síntomas duran menos de 6 semanas y la crónica aquella que dura más de 6 semanas pero son entidades diferentes aunque comparten la expresión clínica de lesión elemental abón o angiodema la urticaria aguda sí que se asocia con frecuencia o es una manifestación con frecuencia de un problema alérgico alergia a los alimentos o a los medicamentos no así la urticaria crónica que no tiene un dominio un predominio en pacientes atómicos quizá el hecho de que la urticaria aguda sí que se asocie con estos desencadenantes alérgicos ha hecho pensar que cualquier lesión de este tipo cualquier manifestación en la piel de este tipo puede tratarse de una alergia y bien esta urticaria crónica que dura más de 6 semanas a su vez podemos dividirla en urticaria inducible y urticaria espontánea crónica espontánea la inducible es la que se produce tras aplicar o tras exponerse a determinados factores físicos muchas veces como el frío o la presión entre otros mientras que la urticaria espontánea es la que aparece en las lesiones como las que hemos visto en la diapositiva anterior sin estos estímulos externos la gravedad de la urticaria puede fluctuar y además puede repetir de forma espontánea en cualquier momento qué sucede con la alergia a los alimentos y la urticaria crónica espontánea es una preocupación constante de los pacientes si sus lesiones cutáneas que se han mantenido en el tiempo durante semanas incluso durante años puede ser la manifestación de una alergia a los alimentos pues bien podemos decir que la urticaria crónica no es una manifestación de alergia a los alimentos mediada por la inmunoglobulina ahora bien hay casos aislados en los que algunas alergias alimentarias verdaderas mediadas por AIG pueden simular una urticaria crónica más bien se trata de urticarias saludas recurrentes que en el tiempo da la sensación de que puede tratarse de una urticaria crónica por ejemplo se ha registrado alergia a los alimentos que contienen gliadina omega 5 de los cereales del trigo en concreto proteínas de transferencia de lípidos de los vegetales o la galactosa alfa 1,3 galactosa de las carnes rojas pero no solamente la alergia a los alimentos se puede relacionar con sus componentes proteicos o glicoproteicos sino también que en determinadas ocasiones los pacientes consideran que algunos conservantes aditivos en general que llevan esos alimentos elaborados podían relacionarse con esta urticaria crónica espontánea pues bien estos conservantes estos aditivos colorantes también añadidos a los alimentos en principio es muy poco frecuente que las reacciones de los pacientes o las lesiones de los pacientes sean por esta razón no solamente esto sino también algunos ingredientes presentes de forma natural en los alimentos como la histamina o los componentes aromáticos también podrían en algún caso relacionarse con la aparición de lesiones de urticaria crónica hay evidencia de que precisamente estos conservantes estos aditivos no tienen que ver con las lesiones de urticaria crónica en los pacientes de hecho se estudiaron 100 pacientes con urticaria crónica y se les expuso 11 aditivos diferentes solo dos de ellos reaccionaron cuando se realizó el estudio de forma controlada simple y ciego pero estos dos casos estudiaron además con otra metodología de forma controlada doble ciego con estos dos en estos dos casos con los aditivos a los que habían sido positivos y ninguno de ellos reaccionó por tanto podemos decir que no existe una relación real de estos conservantes aditivos de alimentos con la urticaria crónica y no se recomienda evitar los conservantes en los pacientes con urticaria crónica espontánea y lo mismo se extiende a componentes como la histamina en estos pacientes alimentos ricos en histamina hay listados enormes muy amplios en internet por ejemplo este que veis en la imagen está sacado hace dos o tres días tecleando simplemente alimentos ricos en histamina en Google esto llevaba a los pacientes cuando se ponía estas dietas a los pacientes a realizar realmente unas dietas muy complicadas porque había que evitar muchísimos alimentos muy habituales hoy en la actualidad tampoco se recomienda realizar este tipo de dietas a los pacientes porque no existe una clara relación de la urticaria crónica de sus exacerbaciones con la con esta con la histamina que contiene los alimentos de forma natural buscando causas para estas para la urticaria crónica también y en determinado momento se han estudiado o se han relacionado con determinadas enfermedades infecciosas o infestaciones por parásitos que sufrían los pacientes pero realmente no se ha demostrado el papel de estas infecciones en la urticaria crónica espontánea en los estudios con un diseño adecuado bien es cierto que si estudiamos algunos algunas infecciones algunos problemas infecciosos en los pacientes pero siempre después de tener una sospecha fundada de peso cuando se realiza la historia clínica la excepción respecto a las infestaciones son aquellos países o regiones con alguna parasitosis endémica que sí que hay que estudiar la presencia o no de esta parasitosis en los pacientes y en general y como resumen podemos decir que no se considera necesario estudiar la asistencia de una posible infección de forma sistemática es conocido una parte un porcentaje hasta el 40 50% de la urticaria crónica espontánea tiene un componente autoinmune donde determinados anticuerpos autoanticuerpos de tipo FG son capaces de facilitar la liberación de mediadores en mastocitos y vasofros es útil la evaluación de la autoreactividad de esta autoinmunidad en estos pacientes pues actualmente se considera que este es un procedimiento en la consulta que puede ayudar a revelar si hay un mecanismo autoinmune o no la urticaria crónica espontánea parece que la autoinmunidad tiene un papel patogénico respaldado por enfermedades autoinmunes que se asocian con la misma la presencia de anticuerpos antitiroideos y la capacidad del suero para activar vasófilos normales menos conocido pero realmente es fuera del ámbito de las consultas de los especialistas en alergia o en dermatología es la realización de la prueba cutánea del suero autólogo para evaluar precisamente la presencia de factores séricos liberadores de histamina es una prueba poco específica pero que sí que puede poner de manifiesto la presencia de este componente de autoinmunidad se trata de realizar una prueba intratérmica con el suero obtenido del paciente en este caso es positiva y aquí un control con la prueba negativa también esta evaluación de la autoinmunidad ya solamente en algunos centros más especializados que dispongan de estas técnicas se puede realizar un test invito es el test de activación de vasófilos que consiste en evidenciar la presencia o expresión de unos marcadores en los vasófilos activados CD63 CD203 de forma casi constante todos los pacientes que acuden a la consulta han relacionado a lo largo de la evolución de su ruricaria crónica espontánea alguno de sus brotes de sus exacerbaciones con el estrés emocional o físico es probable aunque conocemos poco el mecanismo del estrés para inducir estas exacerbaciones que si exista alguna relación sobre todo en la actividad y la gravedad de la enfermedad y la presencia de este estrés quizá esto sea más relevante en algunas urticarias más del tipo no de la urticaria crónica espontánea sino en el caso de urticarias físicas como la urticaria cinérgica ¿y qué sucede con los medicamentos y la urticaria crónica? pues bien aquellos medicamentos de los pacientes que tienen otro tipo de patología además de la urticaria crónica y que necesitan múltiples tratamientos de forma crónica pues en general estos tratamientos estos medicamentos no tienen que ver con la aparición de las lesiones de la urticaria crónica pero ¿qué sucede con otros como la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos? pues bien la urticaria crónica se relaciona hasta el 40% de los casos o experimentan estos pacientes exacerbaciones hasta el 40% de las veces cuando se expone en algún antiinflamatorio no esteroideos en nuestro medio uno de los más utilizados probablemente sea el ibuprofen y esto se conoce enfermedad cutánea exacerbada por aspirina y además algunos autores relacionan la gravedad y la duración de la enfermedad con la presencia precisamente de esta relación con los antiinflamatorios no esteroideos los antihistamínicos son el tratamiento pasamos ahora al tratamiento de la urticaria crónica espontánea pues bien este tipo de fármacos es el tratamiento de primera línea en la urticaria crónica espontánea con frecuencia los pacientes nos preguntan acerca de cuál es la dosis adecuada se debe administrar el antihistamínicos siempre no serán antes lógicamente a las dosis recomendadas inicialmente pero ¿se puede incrementar la dosis? pues bien hoy hay evidencia que es seguro el incremento de la dosis hasta cuatro veces que puede controlar los síntomas en los casos no controlados con menor dosis aunque la decisión de aumentar esta dosis se toma de forma individualizada ¿y durante cuánto tiempo se puede tomar este tratamiento? el tratamiento continuo es importante en la urticaria crónica espontánea y hay datos de seguridad del tratamiento continuo durante varios años ¿todos los antihistamínicos producen somnolencia? bueno pues hoy nos decantamos a utilizar antihistamínicos de segunda generación precisamente porque se consideran no sedantes o que producen mucha menos somnolencia en los pacientes y la relación riesgo-beneficio es superior que aquellos otros de primera generación que se asocian con mayor frecuencia a este efecto secundario a la somnolencia y los corticoides en el tratamiento de la urticaria crónica a largo plazo no hay evidencia que apoye su administración en el tratamiento de la urticaria crónica y además no están recomendados debido a los efectos secundarios ahora bien durante periodos cortos deben administrarse los episodios de exacerbación de urticaria crónica hasta 10 días siempre que la respuesta antihistamínicos sea parcial o no haya respuesta o si se acompaña de angiodema y por último el tratamiento biológico tratamiento de tercera línea en la urticaria crónica espontánea es la administración de malizumab segura en los pacientes con urticaria crónica espontánea pues bien hoy se sabe que los efectos adversos son similares a los que produce el placebo en los ensayos clínicos y por lo tanto se considera que tiene un perfil de seguridad favorable administrado a largo plazo y muchísimas gracias espero que esto haya resultado útil este pequeño repaso de algunos aspectos muy concretos de urticaria crónica espontánea y encantada de haber participado en esta sesión Hola a todos y a todas mi nombre es Adriana Arcia y soy secretaria de la Asociación de Afectados de Urticaria Crónica padezco esta enfermedad de una forma grave desde hace 14 años y llevo un tratamiento que me permite llevar vida normal y me ha devuelto la calidad de vida desde hace 12 años yo os quiero hablar de los aspectos psicológicos de esta enfermedad antes que nada tenemos que distinguir entre dos tipos de urticaria muy diferenciados como es la urticaria espontánea por un lado y las urticarias inducidas por otro lado la afectación psicológica en el caso de las urticarias espontáneas es muy evidente es una urticaria que aparece de repente en forma de brotes no se sabe todavía qué es lo que motiva que aparezca esta enfermedad no se sabe qué es lo que motiva que aparezcan las rontas y los jabones y es completamente sorprendente y además es muy difícil de prever el curso de la enfermedad también es bastante impredecible es posible es posible que la enfermedad dure unos dos años puede durar cinco puede durar toda la vida no se sabe si va a desaparecer en el caso de que desaparezca tampoco se sabe si puede volver a aparecer es decir que es todo muy impredecible este hecho de ser tan impredecible es lo que provoca un desasosiego especial en el paciente el no tener una explicación de por qué ya ha aparecido y por lo tanto no saber qué herramientas poner para evitar que para conseguir una operación o para evitar tener estas crisis de forma de brotes de ronchas y jabones y el ver que no hay nada que esté en sus manos que el paciente pueda hacer para mejorar provoca bastante bastante desasosiego además lógico en el paciente por otra parte hay que hay que tener en cuenta de que no se sabe en qué momento puede aparecer ronchas jabones o angioedema una persona puede acostarse perfecta y amanecer al día siguiente con la cara inflamada o con angioedema en los brazos o puede aparecer con una cantidad de jabones además es que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y no tiene por qué aparecer siempre en las mismas partes del cuerpo como como veis pues esto genera una inseguridad en la persona de no saber cómo amanecer al día siguiente si va a poder llevar a cabo los platines que tenía pensado o si la enfermedad se los va a estropear imaginémonos una persona que que quiere ir a una boda o que quiere salir una persona joven o no tan joven no es necesario que sea tan joven que quiera ir a ligar y que en el momento en el que ya está toda acicalada descubre que le está saliendo un broche y esos planes automáticamente los reintercultivos por otra parte hay que tener en cuenta también que al ser una enfermedad que se experimenta por la piel causa mucha mucha vergüenza en la persona que lo afecta no quiere se siente observada no quiere sentirse observada se siente diferente se siente rara se siente un bicho raro y esto provoca que se acabe aislando no quiero que nadie me vea con la cara parezca un monstruo no quiero que nadie me vea así así nadie no voy a poder llegar todo el mundo me va a mirar etcétera etcétera y esa persona se esconde en su domicilio y se aísla de la sociedad hablemos ahora de cómo afectan las urticarias inducibles las inducibles que son inducidas por estímulos físicos como puede ser el sol el frío el esfuerzo físico la presión estas son más fáciles de prever la persona que está afectada cuando ya sabe que está afectada y por el tipo de urticaria que está afectada porque ya se lo han diagnosticado o aunque no se lo hayan diagnosticado ya ha ido observando que cuando hace frío le pone la cara como un mapa o se le inflama toda la cara puede prever que en el momento en el que haya frío se va a poner la cara como un mapa pero esto no significa que afecte menos porque aunque podamos prever que en el momento de hacer frío pues se nos va a inflamar la cara o incluso se nos va a inflamar el otis vamos a tener problemas respiratorios etcétera etcétera estímulos físicos que se escapan a su control porque depende mucho de la climatología entonces es bastante habitual tener a una serie de afectados de urticaria crónica que lo primero que hacen antes de empezar el día es mirar el tiempo la previsión del tiempo que día nos vamos a encontrar si va a hacer viento si va a hacer frío si va a llover si va a hacer sol para prever con qué se va a tener que inventar ese día si se tiene que abrigar más si se tiene que abrigar menos etcétera y vamos a tener a una serie de afectados que van a estar intentando evitar situaciones muy cotidianas y que además aunque lo intenten evitar esto no va a ser una solución para ellos porque a menudo por más que tú intentes evitar situaciones como estar muchas horas sentado estar muchas horas de pie etcétera para evitar que te salga una urticaria por presión va a haber situaciones que se escapen a tu control o momentos los que tú creas que ha sentado esa situación pero que igualmente te está saliendo la urticaria no sabes exactamente por qué bien todo esto hay que tener en cuenta además que el viaje del paciente de urticaria desde que empieza a debutar con la urticaria hasta que es diagnosticado y si le da un tratamiento realmente efectivo que le devuelva la calidad de vida puede durar unos dos o tres años al menos es la media de los pacientes que vienen a nuestra asociación refieren todos unos dos o tres años de viaje desde el debut hasta el tratamiento efectivo y la recuperación de la calidad de vida cuando hablamos de recuperación de la calidad de vida estamos hablando de una recuperación de aproximadamente un 90% es decir hay que tener en cuenta que la enfermedad en principio no tiene cura el tratamiento no es curativo y que el tratamiento no va a evitar el 100% de la urticaria sino que lo que va a hacer es controlarla lo suficiente como para que una urticaria que era una enfermedad muy invalidante se convierta en una urticaria más o menos anecdótica con situaciones de urticaria pero no tan graves no tan incapacitantes y que no generen tanto estrés en el paciente ¿con qué problemas se encuentra el paciente debutante? bueno cuando una persona empieza a debutar con urticaria lo primero que hace es ir al personal sanitario que tiene más a mano que puede ser farmacéuticos médicos de atención primaria y urgencias en farmacia es complicado diagnosticar que es una urticaria crónica lo más probable es que le diagnostiquen que es una urticaria probablemente la compran con una aguda hay que tener en cuenta que hasta que no se llevan seis semanas en la urticaria no podemos hablar de urticaria crónica y probablemente en farmacia le den un tratamiento calmante pongamos por ejemplo que le dan alguna crema para bueno para calmar el picor aquí tenemos un problema que es que hay un tipo de urticaria que es la urticaria frígore que según qué crema le demos si es fresca no solo no le va a calmar el picor sino que le va a potenciar mucho más la urticaria bien también tenemos el paciente que puede acudir al médico de atención primaria estamos en lo mismo el médico de atención primaria va a empezar a ver que es una urticaria porque no pasen las seis semanas no comprobará que no es una urticaria aguda sino que es una urticaria una urticaria crónica y le va a dar el primer tratamiento antihistamínicos y probablemente esa persona siga sin estar controlada y ya por último si el paciente decide acudir a urgencias porque tiene un brote fuerte o considera que es fuerte porque está dilucionando en urgencias el tratamiento que se le va a dar el mismo antihistamínicos y corticoides en algunos casos no va a ser efectivo y en otros casos puede que sí que sea efectivo pero desde luego le va a provocar un efecto rebote que es lo que suele pasar con muchos pacientes de urticaria espontánea que el urticoide cuando deja de hacer efecto provoca un fuerte efecto rebote todo esto va a generar mucha más frustración y mucho más estrés en el paciente con lo que qué es lo que estamos intentando hacer en la asociación y para qué estamos luchando estamos luchando para cortar este viaje del paciente para que lo antes posible el paciente debutante pueda tener un diagnóstico de urticaria crónica se pueda saber qué tipo de urticaria crónica es el que tiene es una espontánea o si es una inducida y si es una inducida cuál es el agente físico que se la induce y se le pueda poner un tratamiento efectivo que le devuelva la calidad de vida y que controle la urticaria y cuál es la otra cuestión que también estamos intentando y estamos empezando a trabajar desde la asociación que empoderar al paciente que el paciente cuando tenga brotes fuertes de urticaria sea el propio paciente con ayuda siempre de su especialista el que pueda llevar su propio manejo de su brote fuerte para primero para tener la sensación de que está haciendo algo efectivo y lo está haciendo él y que él está consiguiendo controlar esta enfermedad que hasta ese momento se le escapaba de las manos esto para el paciente es importante ver que él puede participar en su propia curación y luego para evitarle bueno pues viajes a urgencias donde probablemente el tratamiento que le pongan no sea efectivo además si en urgencias luego a este paciente no solo deriva un especialista un dermatólogo o un alergólogo pues ese viaje a urgencias no va a servir para nada pues bueno consideramos que sería importante que el especialista que está tratando al paciente pueda hablar con el paciente y hacerle darle herramientas para que sea el propio paciente el que pueda controlar estos brotes fuertes bueno pues hasta aquí la afectación psicológica de la urticaria crónica en los pacientes de urticaria crónica espontánea y urticaria crónica muchas gracias muchas gracias a todos por vuestra participación han sido unas ponencias muy interesantes tanto para los pacientes como para nosotros los médicos que tenemos delante a los pacientes a diario en una patología que a veces pues es muy difícil de llevar adelante solo quería hacer alguna pregunta o para que nos aclararais un poquitín por ejemplo a Pedro quería preguntarle si nos podría hablar de la prevalencia de esta enfermedad en la edad pediátrica y también cuando llega un paciente a la consulta cómo lo afrontan sobre todo teniendo en cuenta que son niños y también los padres porque claro esto crea mucha angustia ver a un niño con un brote a veces muy intenso de urticaria y que no puede hacer su vida normal como por ejemplo ir al colegio o simplemente jugar cómo afrontan eso los pacientes cuando les tenemos delante en la consulta bueno pues respondo a las preguntas en cuanto a la prevalencia los estudios están bueno pues entre el 0-5% el 1-5% incluso alguno pues sería alguna serie habla del 6% igual es esto excesivo aunque hay que considerar que las series en niños pues son más pequeñas y resulta que no hay tantas como en adultos o sea que estos datos la verdad hay que cogerlos un poquito con pinzas cómo llegan estos pacientes a la consulta bueno nosotros nos llegan desde atención primaria pues nosotros como vemos ahora la población infantil nos llega principalmente de atención primaria y algunos llegan de ausencia ya con intentando pues identificar las lesiones y buscar origen y tratamiento lo que sí que lo hay que hacer en adultos yo creo que en adultos hay que tranquilizar mucho a los pacientes de que no no es una enfermedad contagiosa que no es una enfermedad mortal es un poco exagerado pero bueno primero cuentas que sí más serio pero dices que realmente bueno pues no existe nada para ayudarlo y que intentemos salir a los síntomas y en niños lo mismo lo que he dicho Ander que la verdad que esto afecta mucho a la calidad de vida de los niños y de los cuidadores y de los padres porque porque los niños se ven que se asustan me salen cosas me pican igual el picor no sé si lo toman mal pero no tan serio pero sí que he cambiado lo de las lesiones porque bueno basta que vean a otros niños que dicen oye mira lo que ha salido este y pues la verdad que en algunos casos pues lo que hace es que tiene hasta miedo de salir de casa o de hacer ciertas actividades que inducen las reacciones y de los padres sí que se ven impotentes o sea a mi hijo lo que le sale a ver si es muy grave si es contagioso sobre todo el tema de los contagios es importante cuando están con otros niños y yo creo que lo principal hay que explicar un poco cómo es la enfermedad yo sí que les hago un dibujo con el mastocito la IgE aunque puede ser que no lo entiendan que la mayoría sí que lo captan sí que por lo menos yo les digo mira de verdad no tenemos ninguna pastilla para curarte de esto en estos momentos te vamos a lidiar los síntomas pero sobre todo que sabemos lo que te pasa y eso es importante porque yo creo que las familias se sienten más seguras cuando el médico dice bueno te pasa esto se ve lo que pasa no es grave ten paciencia y muy importante dale al niño la cantidad de antihistamínico que necesite es que le pones dos o tres comprimidos bueno no te preocupes podemos llegar hasta cuatro y estamos dentro de los márgenes terapéuticos yo creo que hay que hablar mucho con los niños hay que hablar más con las familias con los cuidadores y explicarles bien esto para que estén tranquilos y para que cumplan los tratamientos porque decir es que mi hijo tiene que tomar tres pastillas al día es un montón de medicación no te preocupes y esta es la única forma que tenemos para que esperanzas o de alguna forma intentar que desaparezca esta enfermedad con el tipo muchas gracias Pedro a Milagros también le quería preguntar de todos los mitos estos que nos ha hablado cuál es digamos el que tiene el paciente más interiorizado más arraigado y de alguna manera cómo podríamos desmitificarlo valga la redundancia para que para que el paciente vea que eso no es real o no es científico y esto se podría hacer con campañas divulgativas con protocolos lo podemos hacer en la consulta o cómo lo podríamos hacer efectivamente yo creo que precisamente la urticaria crónica es una de las patologías que vemos en la consulta donde el paciente debido un poco a que dura muchísimo tiempo muchos pacientes cuando les vemos en la consulta llevan años de evolución y entonces bueno pues han leído han escuchado han preguntado en diferentes sitios y vienen con ideas equivocadas a veces respecto a la enfermedad nuestro conocimiento también ha ido evolucionando eso también tengo que decirlo y a veces consejos que dábamos hace muchos años ahora ya no los damos porque tenemos evidencia de que eso no es así entonces uno de los principales es que el paciente relaciona estas lesiones con los nervios doctor esto no será por los nervios esa es una de las preguntas que nunca falla en un paciente con urticaria crónica espontánea y bueno he tratado de explicarlo de la mejor forma posible el estrés emocional puede tener un papel en las exacerbaciones en los brotes en la peor evolución en la mayor necesidad de tratamiento pero quizá como causa única y desencadenante del cuadro de urticaria crónica no se reconozca y esto es lo que tratamos de transmitir al paciente que es cierto que si en los periodos en los que tenga esté sometido a mayor estrés emocional probablemente su urticaria evolucionará peor pero por otro lado no debe estar muy preocupado si es la única causa de la urticaria porque y que esto lo único que va a hacer es que probablemente necesite más tratamiento en un momento en un periodo determinado además los pacientes relacionan con muchísima frecuencia su patología con uno u otro alimento alimentos de consumo diario que es difícil de descartar porque realmente están en la dieta presente casi como digo casi todos los días y esto en nuestra consulta utilizamos con muchísima frecuencia en estos pacientes aunque la historia clínica de entrada no parezca que nos lleve en esa dirección sí que realizamos pruebas de alergia a los alimentos porque nos permite de alguna forma también enseñar mostrar al paciente que son negativas en este momento y que estos alimentos que él relacionaba pues realmente no tienen esa influencia en su patología entonces bueno es cierto que la ayuda del médico y la educación en ese sentido es importante porque tranquiliza y les ayuda a conocer mejor su enfermedad Muchas gracias milagros y también Adriana me gustaría primero agradecerle que nos transmita todas sus experiencias en esta patología y todo lo que lleva a cabo y también cómo los pacientes acceden a la asociación si es a través del teléfono a través de otros pacientes cómo acceden y cuando ya están allí qué necesidades trasladan o en qué se les puede ayudar Bueno pues el paciente que lleva a la asociación supongo que en todas debe pasar lo mismo es el paciente más desesperado es el paciente que lleva que ha debutado que ha debutado hace varios meses y que ya empieza a estar un poco desesperado de dar vueltas de que no le hagan un diagnóstico a veces nos hemos encontrado pacientes que han descubierto lo que tenían ellos solos por las campañas que nosotros hacemos de difusión de la enfermedad y dicen hombre es que el médico me dice que no tengo nada y es que yo lo que tengo es lo que estáis explicando que cada noche cuando me acuesto me salen ronchas a poner me arrasco como un desesperado y el médico pues no me hace demasiado caso porque dice que como no es mortal y lo que buscan en nosotros es que les demos una respuesta sobre todo lo que nos piden son especialistas de referencia para no tener que seguir dando vueltas como una peonza de un sitio a otro y no tener bueno para ir acortando como de el viaje del paciente y encontrar una respuesta y un tratamiento paliativo algunos también vienen desesperados y lo que nos solicitan es acompañamiento porque se sienten muy solos que alguien les escuche con suelo psicológico pero por lo general el tipo de paciente que llega a nosotros o el que busca un especialista que por fin le dé un tratamiento que sea paliativo y el que busca un un consuelo psicológico a todos ellos nosotros nos vemos en la obligación de de introducirles la realidad de la enfermedad que no bueno que va a tener que aprender a convivir con ella porque la enfermedad no tiene cura el tratamiento va a ser paliativo va a tener que ser adhierente al tratamiento y de paso pues también intentamos explicarles lo importante que es en una enfermedad crónica que haya una relación de confianza entre el médico y el paciente y que con esa relación de confianza entre ambos entre los dos van a poder conseguir encontrar el tratamiento más eficaz y un manejo correcto de esta hospitalidad bien porque en el el tratamiento eficaz en la mayor parte de los casos el tratamiento no es el primero sino que hay que ir haciendo prueba de error y luego pues para conseguir herramientas para que sea el propio paciente quien vaya manejando sus situaciones más críticas pero bueno como comentaba pues el paciente que viene a una asociación de pacientes suele ser el que está más desesperado muchas gracias a todos de nuevo por habernos transmitido todos vuestros conocimientos que seguro que nos van a ayudar a todos a los pacientes a llevarlo mejor a los profesionales a tratarles mejor y a que todo esto sea mucho más ágil en el día a día así que aquí finalizamos la mesa número 2 de urticaria muchas gracias a todos a los participantes a los coordinadores a los colaboradores y esperemos vernos pronto buenas tardes chau y Gracias por ver el video.